Dios les bendiga a todos mis amigos de YouTube que me están viendo y me siguen, aquí ando con mi sobrinito Luisito, Luisito saluda, David asoma te saluda, ando con mis chicos y hoy les quiero presentar la nueva adquisición de nuestros videos, miren, 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 miren la Córdoba Mini, déjame ver si puedo bajar aquí para que lo vean miren esto, miren, la nueva bebé para nuestros videos y la quiero estrenar con mis chicos vamos a cantar, miren, esto es una belleza, es una guitarra Córdoba tamaño miniatura o sea, tamaño travel, miren esto, miren esto, miren, qué linda, es mini la versión Córdoba Mini M dice que está diseñada en California, USA y la voy a estrenar con mis chicos y con ustedes y vamos a cantar la canción Waymaker, solamente para probarla, para que ustedes escuchen esta belleza es pequeñita, mira, esto es bien pequeño, así que vamos allá me ayudan chicos voy a cantar con mis sobrinitos, ahí va aquí está debemos mover suena preciosa te adoraré te adoraré aquí está y le llamamos como muchachos milagroso cumples promesas mi Dios así eres tú milagroso abres caminos cumples promesas luz en tiniebla mi Dios así eres tú gracias chicos así que ya saben esta es la versión mini de la Córdoba estoy emocionadísima porque tiene el brazo del mismo tamaño de la guitarra regular solamente que el cuerpo es como si fuera un pequeño ukulele pero escuchen se escucha clarito como si fuera una guitarra normal estoy emocionada la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra Gracias.